El tercer ejemplo que quise hablar de la cultura y del arte, por una razón, Diego, porque tú lo acabas de decir hace cinco minutos, cuánta gente no se ha muerto de COVID, pero se ha muerto de depresión y ha fallecido por los problemas psicológicos. Suicidio, ansiedad. Lo que nos está llevando el nuevo totalitarismo del siglo XXI, Diego, es a la muerte de la identidad, que es lo que hablamos de la vez pasada, a la muerte de la conciencia y nos habían educado a consumir para hacer, Diego. Si ya no puedes consumir, no te pagan un sueldo. Dependes, tienes deudas y no consumes. Si no consumes, no existes. No tienes personalidad. ¿A dónde voy, Diego? Ya no puedo ir a un centro comercial. ¿Qué hago un domingo? Claro. ¿Cuántas películas puedo ver? Menos sexo, menos vínculos afectivos, menos relaciones significativas, menos empatía. O sea, el humano desaparece si pierde identidad. Entonces, ¿por qué es tan importante el arte y la cultura en la resiliencia? Vas. Mira, el arte para mí siempre ha sido esta noción de el arte es capaz de captar aquello que escapa a las palabras. Y esto es muy importante. Nosotros en el lenguaje perpetuamos muchas de estas ideas políticamente correctos que de alguna manera perpetúan la ideología misma. El arte funciona o debería de funcionar en su estado ideal como un acto subversivo que es capaz de atrapar aquellas frustraciones que no caben en el lenguaje. Muchas veces lo que nosotros decimos en el arte no lo podemos decir en palabras. Hay un poeta muy famoso que dice que el mundo va a llegar a su fin porque escuchamos más a los políticos que a los poetas. Exacto. Y Bukowski justo decía hay cosas que solo se pueden decir en poemas. Hay cosas que no se pueden decir en un lenguaje tradicional y lo mismo aplica para todo el arte. El arte muchas veces es ese grito callado que no podemos articular en palabras. Este sentimiento que habla Simón de la desesperación, la ansiedad, el sentimiento de la falta de libertad, donde supuestamente vivimos en la libertad del capitalismo, pero que la gente se suicida y está en depresión. Es porque saben profundamente que no son libres. El problema es que no tienes cómo articularlo. Para eso sirve el arte. El arte es el último grito callado del alma que escapa los límites del lenguaje. En mi punto de vista, hablo del arte y la cultura como método de resiliencia, porque justamente lo que ha hecho el modelo consumista, el modelo capitalista, es la negación de la otredad, la negación del ser ontológicamente hablando, como una persona, como un ser humano que piensa y no que consume. Pensamos y luego existimos. Esta visión que se nos ha venido olvidando y que se ha sustituido porque consumo y luego existo. No pienso y luego existo. Entonces, se nos ha programado poco a poco, poco a poco, a ser una sociedad consumista permanentemente, no ser una sociedad pensante, no ser una sociedad que genera y una sociedad que crea. En América Latina se nos ha educado a ser una sociedad de traspatio, una sociedad ensambladora, una sociedad que premia lo barato para atraer inversión, porque la inversión es importante, es positiva, es generadora de grandes desarrollos. Pero las maquiladoras, en lugar de generar grandes desarrollos, pauperizaron el entorno económico y el desarrollo regional. Los grandes ingenieros mexicanos o los grandes obreros mexicanos no se convirtieron en los grandes emprendedores, porque siempre la zanahoria del pastel fue el futuro. Las grandes instituciones educativas, Chicago, Harvard, Estados Unidos, siempre nos vendió el modelo aspiracional del educarte para hacer. Consume educación, consume cursos, consume educación en línea, consume, consume, consume. Oye, espérame tantito, ya estudié licenciatura, ya estudié maestría, ya estudié especialidad, ya soy doctor, oye, ya soy postdoctor. ¿En qué momento empiezo a ganar? ¿En qué momento empiezo a ganar? ¿Cuándo voy a hacer? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el arte y la cultura? Porque hemos postergado nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad desarrolladora, porque nos educaron a que si no estudiábamos, no podíamos crear. Gracias. 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 Gracias.